Y pese a que el Congreso aprobó la legislación que permitirá que Estados Unidos siga cumpliendo con sus obligaciones, Fitch Ratings mantendrá la observación negativa de la calificación crediticia AAA del gobierno de Estados Unidos. Richard Francis, director senior de calificación soberana de Fitch, señaló en una nota que esto será mientras se evalúa todas las implicaciones del episodio más reciente de política de riesgo y las perspectivas para las trayectorias fiscales y de deuda a mediano plazo. La agencia crediticia, recordemos que la semana pasada, puso en observación negativa esto en medio del impase político y porque no se llegaba a un acuerdo, el cual tomó varias semanas y hubo un estancamiento político, pero finalmente, Víctor, como vemos, se resuelve el tema de manera temporal y cumple así antes de la fecha del límite del 5 de junio que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, había dicho sería cuando Estados Unidos se hubiese quedado sin efectivo para poder cumplir con sus obligaciones.